Y yo lo quería decir, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que tan divertida. Y yo la vi otra vez, para y estar en la esquina, con el hijo llorando, de esa que es mi vecindita, y yo la quería vestir, para dígase verte bonita, y ella se vencida, y me voy a la caerita entiendo, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esquina, y yo la quería vestir, para y estar en la esqu Gracias.